¡Oh, Santísimo! ¡Oh, Felicísimo! ¡Oh, Fato! ¡Tiempo de Navidad! ¡Al mundo perdido! ¡Cristo le ha nacido! ¡Alegría, alegría, cristiandad! ¡Oh, Santísimo! ¡Oh, Santísimo! ¡Oh, Santísimo! ¡Horato! ¡Tiempo de Navidad! Coros celestiales oyen los mortales ¡Alegría, alegría, cristiandad! ¡Gracias! 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 Todo tiempo de Navidad Al mundo perdido Cristo le ha nacido Alegría, alegría cristiana Alegría, alegría cristiana Alegría, alegría cristiana Alegría, alegría cristiana